Música Anualmente en varios países del mundo se acostumbra a celebrar las fiestas de carnaval. En cada lugar se combinan características propias de la cultura del territorio. Mientras estos días algunos descansan, otros disfrutan de las corridas de toro. Pero ¿qué hay detrás de las corridas de toro además del maltrato o la tortura que se le hace al animal antes de entrar en la arena? ¿Quién se beneficia realmente de estos espectáculos? Existe en la ciudad de Mérida una coalición antitaurina que dice no al maltrato animal y no a las corridas. Nosotros estamos en este momento manifestando no solamente por las corridas de toro, que es parte fundamental de esta protesta, sino también por la mala distribución del presupuesto. Nosotros aquí da pena como en el municipio Libertador gastamos más de 2.725.000 bolívares en ferias en una semana, mientras hay comunidades que no tienen ni siquiera en 365 días, no llegan ni siquiera al 1.700.000. Entonces también estamos marchando para que se haga de verdad una verdadera distribución de los recursos, para que se consulte y cambiarle el rostro y la estructura a una feria con sangre. Bueno, las alternativas para nosotros son infinitas, ¿sabes? Destinar el dinero a otro tipo de actividades, deporte, para nosotros por lo menos que somos voluntarios de animales de la calle, esterilizar perros y gatos que hay en la calle, para hacer actividades culturales, traer músicos, teatros, de afuera, de cualquier lado. O sea, no necesariamente la gente tiene que ir a divertirse de ahí bajo el sol y el maltrato y la sangre de un animal, ¿no? Caminatas, actividades de arte, concursos de cuadros, no sé, como yo me acuerdo cuando yo era chiquita se hacían muchas más cosas en las ferias que lo que se hace ahora, que es simplemente ir a la plaza de toros y ver morir ahí. La coalición antitaurina de Mérida espera una respuesta por parte del CNE, frente a la solicitud hecha en noviembre del año 2012, para hacer la recolección de firmas y activar un referéndum consultivo que acabe con las corridas y por ende con el maltrato animal. Es un ser vivo y con un ser vivo no se puede hacer tanta crueldad. Gracias. Gracias.